Y vayamos a la estación de Wattodai. ¿Había dos estaciones? ¡Eh, verdad! No recordaba esta estación. Buenas, soy un RPG, me dedico a hablar con la gente al azar. Tengo una nueva profesora, pero... o un nuevo profesor. Estamos... Ya estamos en el primer trimestre y se siente como si... Todavía es raro estar en la habitación con él. ¿Qué? Mira, en realidad no me importa. ¿Por qué? O bueno, ¿cómo es él? ¿Cómo sabe? Nunca... Nunca hablamos, solo digo hola y él sonríe. Soy un estudiante de sexto grado. Me... vendré el próximo año y estoy atrapado con un profesor así. No sé qué demonios quiere decir nada de lo que has dicho, pero vale. No era importante, es que ya... Es que no había... Hay muchos panfletos publicitarios pegados al teléfono. ¿Esta estación era que era una mierda y no había nada? ¿Hola? Os envidio a los estudiantes. Un nuevo... un nuevo trimestre para vosotros. Pero para... la gente como yo es la misma... Es lo mismo año tras año. Lo mismo... ¿Está bien? ¿Qué haces en un callejón oscuro? Algunas... estas conversaciones lo siento, me las voy a saltar, porque si no... Es que no vamos a terminar nunca. ¿Lo mismo? ¿Cómo? Sí, cada temporada... O cada año realmente se refiere... Eh... Cojo a la gente que se ha perdido el último tren... Mis... Tarifas... ¿Cómo? La gente a lo que... Claro, es un... Es un condutor de taxi. Por favor... Fer no se refiere a tarifas, se refiere a la gente que lleva. ¿Vale? Mis... Clientes son... Chicos, la... Mitad de jóvenes que yo... Y entonces se acaba la primavera. No sé qué demonios estás hablando, pero... Más refrescos. No, calla. Está bien. No estoy mal ni nada. Solamente es que... Hago lo mismo año tres años. Lo sabes, todos los años. Ah, mira. Fountain Dew. Doctor Salt. Moonskills o Fountain Dew. Voy a comprar Fountain Dew, que le den por culo. 120 yenes. Merece la pena. ¿Fountain Dew? Cada... Esta de refrescos son distintas. Pero me parece que todos los refrescos hacen lo mismo, no estoy seguro. Pero tienen Fountain Dew. Es súper ridículo. Y aquí vamos a... Ah, al Street Mall. Vale. Puedo entrar a todos los sitios, no me van a dejar, ¿verdad? Ah, ¿puedo mirar el cartel? No. O hablar con Junpei. Nada. La hamburguesería. Tío, este sitio es malo para ti, pero algunas veces me da un antojo. Ey, ¿qué hay del paulonimal? Del mercado este, sí. Libros usados. Bookworms. Que sería una frase hecha de esto, de empollones que están todo el rato mirando los libros. Cerrado por... Por exterminación de termitas. Abriremos el 25. ¿Sabes que está en la estación de policía, verdad? Se supone que tenemos que ir a paulon... Ya lo sé, ya lo sé. Tenemos que ir a paulonimal. Pero no voy a ir ahora. He dicho que voy a golismear todo. Mi amigo tiene un gato y es tan mono. Quiero uno también, pero mi madre odia a los animales. Puedo mirar esto. Ay, mierda, esto era por volver al mundo. Me he pasado. Me he pasado de rosca, perdonad. No puedo ir directamente... Tengo que ir a través de la estación cuando quiera venir para acá todas las veces. Ah, no, menos mal. Gracias a Dios, iba a ser un porculo. Se puede subir para arriba. Y hay más tiendas. Que no voy a entrar a ellas esta vez. Ya estamos tardando muchísimo tiempo. Hakure. Bueno, espera, ¿esta cuál era? Ah, es una esta de ramen. Vale. Me dicen que el ramen de aquí es lo mejor. ¿Quieres probarlo? Espera, tenemos que ir al paulonimal porque aquí chicos está esperando bla 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 bla. Restaurante, como se llame. Más refrescos. One up. Nastí. ¿Queréis un Nastea? ¿Un Nastí? ¿Queréis un Nastí? Yo quiero un Nastí. O un One Up. Algunas parodias de los nombres no los reconozco. No sé a qué se refieren con Bauer Bar. ¿Bauer Bar? Bauer Bar. No me suena. ¿A cuál será este? Pero voy a comprar un One Up también. Todas las bebidas parodias. He tenido One Up. Fantástico. He conseguido una vida extra. He conseguido una seta del Mario. Y esto es... Tienda de libros, aparentemente. Ah. El manga es tan... Es cojonudo. Tienes que comprarlo ahora mismo. Olvídate de ello. Tenemos que ir a la estación de policía. Tiene frases distintas para distintos establecimientos a los que no podemos entrar hoy. Es genial. Pero voy a ir ya. Voy a ir ya. Pero he comprado un Nastí y un One Up. Pero me falta una cosa. Aquí. Tío, eso huele tan bien. Quiero una ahora mismo. Pero no voy a picar. No... Ni siquiera el delicioso Takoyaki puede pararnos para llegar a la estación de policía. Ya lo creo que sí. Esto es Takoyaki. Que es algo de pulpo, se supone. Pero, bueno, tiene historia. El sitio, el establecimiento. Este ya lo veremos. Y esto es el templo. Y luego el dormitorio también. Pero no voy a ir al dormitorio. Vamos a ver. El templo budista. Con un viejo incorporado. Hola, joven. Pareces un chico bastante placentero. ¿Qué estás haciendo en el templo? No parece que seas del tipo que rezan. Parece el tipo de algo. Parece genérico más no poderes. Un poco emo. Pero por lo demás no tiene ningún rasgo así característico el prota. Yo he venido desde un sitio muy lejano para rezar al dios aquí. Es un monopoderoso. Es como, bueno, no sé. Los templos están dedicados con un dios y movidas japonesas. Tienen muchos dioses. Con uno no les bastaba. La caja de ofrendas está escrito... Perdón. Perdón. Ah, la caja de ofrendas y el oráculo escrito. No sé lo que será realmente. Son buenos para tu fortuna. Y hay un Inari-san Y hay un Inari-san Que no sé lo que es En las puertas rojas Estas típicas japonesas En los arcos Algunas cosas extrañas Podrían pasar si rezas ahí Pero no tienes por qué Tienes que rezar por un largo tiempo No es problema para mí No es problema para mí Pero algunas personas El horario de algunas personas es demasiado Ocupado, como por ejemplo yo no tendré mucho tiempo Para hacer estas mierdas, pero bueno Estos tienen buena pinta ¿Es algo que se come? No, los voy a comer, por supuesto Sé mejor que Que meterme con Sacrificios Con ofrendas de sacrificio Vale, no vamos a ver nada de esto Por aquí, por ahora no vale para nada Y ahora sí Vamos a Paulonia Aquí pasaremos la gran mayoría del tiempo seguramente Mola en el mapa que se ve la animación del moñigote Hemos tenido que tardar tres días En dar todas las vueltas que hemos dado No hay tantas horas en el día Hola joven D ¿Has oído algo de este? Algo de este De lo que está ocurriendo De que gente sana Cambia Por la noche Sí Sé algo sobre ello ¿O qué? Que si sabes algo de lo que está ocurriendo De que la gente Cambia De un día a otro Se está refiriendo A lo de El síndrome ¿Cómo se llame? Es el síndrome este extraño Que no recuerdo el nombre Ahora se me ha olvidado El síndrome de Apático El síndrome de apatía Sí Sé algo de ello No sé de qué me estás hablando Tengo que mantener una cobertura Tenemos que mantener un perfil bajo Y que no se sepa que estamos en el ajo Muchísimo Lo de Bar Es referencia a una cerveza Algo parecía el nombre Pero no estaba seguro No sé No sé si sé Si sabemos Lo sé todo Entrevísteme que os oye en televisión Bueno, por supuesto Está Lo dicen en toda la televisión O sea que no valía para nada esto Pero será que lo he entrevistado Ahora Oh Cómo se me ha olvidado Comprar el champú No te preocupes Espera a las rebajas Puedes no lavarte el pelo Hasta que No es el sábado El día El día de las rebajas En la farmacia A ojigue Cómo se llame Cómo se quiera pronunciar eso Que evidentemente no es como lo he hecho La misma frase del champú Entonces tú qué dices Nada Dicen lo mismo Es lontería Hola Estás aquí para el Arcade Para recreativas Si quieres saber de los juegos que hay Te puedo decir todo lo que queda sobre ello Por supuesto Venga Hoy puedes jugar O a la casa de los horrores O al Machaca un topo de estos De darle con el martillo La casa de los horrores Da mucho miedo Pero si Aguanta más de unos minutos Tu coraje aumentará Vamos a Saltarnos Que Va da igual El otro juego Aumenta tus Reflejos Y así que incrementa tu velocidad Eso es todo Las recreativas estas son lo más raro del mundo Todos Los juegos cambian a diario Los juegos cambian a diario Y solamente puedes jugar a dos o a tres cada día Pero básicamente te dan habilidades Es La recreativa es la última opción Si no puedes subir habilidades de otra forma ese día Y quieres subir habilidades Vete a la recreativa Te suben habilidades Power Records Podemos volver aquí luego ¿Verdad? A la estación de policía primero La Power Records Sirve para alguna escena Y no sirve para nada más Vale, vale Vendremos aquí Pero después de ir a la estación de policía Y a la farmacia Vamos a la estación de policía primero Tío Deja de tutorializarme Antigüedades Si no Soudo ¿Cómo se llame? Tienda de antigüedades Sin embargo parece estar cerrada La La señal dice que abrirá el 9 Oh, no está abierta ¿Verdad? Espera Ni siquiera Esto no es la estación de policía Y el karaoke Este sitio también es importante Tío Podemos verlo después de ir a la estación de policía Pero no hay Pero no hay forma de que vaya a hacer un dueto contigo M, la estación de policía Vamos a no entrar ahí B, Blue, V Creo que es un bar Tío La estación de policía está justo al lado Espera un momento Hombre Impaciento Si hemos dado la vuelta a toda la ciudad Por un poco más no tardamos No pasa nada Esto es la cafetería Y este sitio es importante Este sitio voy a venir más veces que un tonto Y ya veremos por qué si me dejan hoy ¿Quieres tomar un café? Bueno Eh Muy mal Porque tenemos que ir a la estación de policía Y el club es capaz de Todavía no está abierto Abre solamente de noche Es un club nocturno Tío, este sitio no abre hasta por la noche O hasta más tarde Vale Podemos ir ya a la estación Madre mía Y antes de eso Vamos al misterioso Eh No puedo Tío, justo has pasado la estación de policía Gira a la izquierda No me dejan entrar ahí todavía Pero ahí también se puede entrar Al Rincon oscuro Parece ser una estación de policía No entrar Vale, venga Vamos a entrar Hola Kijiko Te hemos hecho esperar Porque lo he intentado Gracias señor Estos son los chicos de los que estaba hablando antes Kurosawa Estaba esperando Ya lo sé, lo sé Me hago de rogar Por eso soy el protagonista Este es el oficial Kurosawa Nos ayuda a mantener a nuestro escuadrón bien equipado Y esto es de Ikutsuki-san Y esto es de Ikutsuki-san El 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 presidente del club nuestro ¿En serio? ¡Sweet! ¿En serio? Genial Tú y JunPace habéis recibido ambos 5.000 yenes No está mal No podéis luchar con las manos desnudas Así que Buscar algo que os guste El oficial Kurosawa tiene conexiones Pero estas cosas todavía cuestan dinero Más corruptos Akitos que la hostia Por supuesto Nada en la vida es gratis Lo sé Bueno, ya te veré luego Gracias otra vez Tenemos Un policía Me han informado sobre los otros dos Mi trabajo es mantener la paz en la ciudad En esta ciudad A pesar de las circunstancias Soy solamente un oficial de policía ordinario Pero no hace falta ser un genio para darse cuenta de que algo está sucediendo aquí Solo estoy haciéndolo y creo que está bien Estoy buscando excusas para... Espera No tengo mucho pero... Debería ser capaz de encontrar algo que necesites Vende armas a los niños Hola, somos estudiantes de instituto Vendeme armas Hola Te vendo armas Esta es para Junpei Es una espada de dos manos Esta es para prota Es para una mano Y arco El policía nos vende armas Y armaduras Pero sobre todo armas Y zapatos Por algún motivo Antes de nada puedo vender cosas Ah, puedo vender los refrescos Que mejor que no Mis armas viejas No las voy a vender No las... Ay, no tengo las armas de los otros Voy a comprar lo que pueda Voy a comprar armas sobre todo Para matar a los enemigos más rápido Eso es una estrategia buena Una Gladius Para mí 3.400 yenes Te estás inflando los precios muchísimo Pero sí ¿Quieres equipártela? Antes de... ¿Quieres equiparte el arma que acabas de comprar? Es ligerísimamente mejor que la que tengo No ha merecido la pena nada en absoluto Pero bueno Sí Has equipado el objeto Y no me dejas venderlo automáticamente Qué lástima Y... Creo que voy a comprar el arco Porque el arco es de un tipo de ataque distinto que las espadas O sea que voy a vender... Comprar el arco primero Pero en realidad no tendría que gastarme el dinero en esta tontería Lo acabo de pensar Pero bueno ¿Quieres equiparle el arma? Un momento ¿Puedo equiparme el arma yo? ¿Puedo equiparme yo el arma? ¿O eso es nuevo? No sabía que podías equiparte armas que no eran de tu tipo Voy a vender la espada vieja Y luego me volveré a equipar la espada Pero no sabía que podía equiparme el arco Uy, importable no era así Hablar Puedes hablar también con él Usualmente patrullo por la noche Así que no estaré aquí durante ese tiempo Deberíais volver a... Venir aquí después de la escuela O en los fines de semana Y vámonos Y vámonos Pero somos pobres Pero en este juego es fácil ganar dinero Solo 5.000 yenes Y ya gracias que yo he gastado el dinero Me voy Ya que estoy en un mal Es una mala Sí, que no Joder Que tengo una mala actitud ahora Vamos, que estoy enfadado Hasta luego Junpei se ha ido Y ahora sí que puedo ver el callejón oscuro Lo cual es importante Hay una puerta misteriosa El callejón oscuro Puedes acceder cuando quieras A la sala terciopelo Hay una puerta misteriosa En la que voy a entrar Sin más dilación Ahí estás Bienvenido a la sala terciopelo Supongo que es hora De que me explique Lo que hacemos realmente aquí Y esto sí que es importante también Es mi trabajo Crear nuevas personas Pero para hacerlo Uno debe fusionar Las cartas de sus personas juntas En otras palabras Debemos juntarlas En una sola persona El número de personas Que puedes Que tienes en ti mismo Son aproximadamente 170 Nunca he visto un visitante Con tantas posibilidades antes Pero lo verás Si estableces Si estableces Enlaces sociales Serás capaz de crear Incluso personas más poderosas También Jejeje Esto debería ser Muy interesante Según acumules cartas Por favor Tráemelas ¿Cómo puedo ayudarte? Fusión a personas Y podríamos Solamente tengo una opción Ah bueno Esto ya lo explicaremos ¿Puedo hablar? Hola Elizabeth Ah Estos son tutoriales Vale Podemos hacer fusiones De dos o tres personas Ahora mismo Solamente tengo Orfeus Que es mi persona misma Que aún así puedo Mal humor No sé por qué me salía La expresión de mal humor Pero bueno Lo que sea Solamente podemos fusionar Orfeus y a Pixie Ahora mismo Y de resultado Me va a dar Apsaras Que es de nivel 3 Y es de hielo Vale Arriba se puede ver Por cierto Mira Las personas que tenía Eran Orfeus Que es débil a la electricidad Se puede ver el icono De la electricidad ahí Y débil Ah Y débil a la oscuridad También hay luz y oscuridad De elemento Pero son un poco distintas Pixie Que la técnica que tienes Día Que es de curar Que es fuerte Contra la electricidad Y no es débil Contra nada Lo cual no estaría mal Pero no tiene muchos No tiene ataques Y si los fusiono Puedo crear apsaras Que tienen Bufu Que es de hielo Y es fuerte contra el hielo Y débil Contra ataques De tipo corte De izquierda a derecha Vale Las debilidades son Corte Impacto Que serían de A hostias Ehh Penetración Y luego las elementales Son fuego Hielo Electricidad Viento Luz y oscuridad Y ya está Y esta Persona No estaría mal Del todo Salvo Porque es Una mierda ¿Tengo alguien De hielo? Creo que no No tengo Nadie de hielo Todavía Podría fusionarlos ¿Debería? No porque Todo el mundo Va a ser débil Al fuego Al principio Que le den por culo Apsaras Veste por ahí Prefiero continuar Teniendo fuego Por ahora Pero luego Los podré fusionar No lo voy a fusionar Todavía Además cuesta dinero Me parece Esperamos Tu siguiente visita Pero es que me acabo De dar cuenta De que los primeros Pisos de Tartarus Van a ser débiles Al fuego La gran mayoría Vale Y creo que no puedo Hacer nada más Por ahora Puedo ir a Tomar un café Hay demasiada gente Ahora mismo Puedo ir al karaoke ¿Me van a dejar Hacer algo El primer día? Mandrágora Aquí puedes pasar Tiempo En las tiendas Como esta Dependiendo De donde quieras ir Puedes ser capaz De subir Depende De donde vayas Quiero decir Eres capaz De subir Tu carisma Coraje O inteligencia Si alguna De estas estadísticas Son suficientemente Altas Puedes conseguir Hacer nuevas Amistades Además de ello No sé por qué Se me ha pasado El último diálogo Solo Pero Solo de karaoke 800 yenes No seas tímido Adelante Estarás aquí Hasta que se haga De noche No Ahora podemos elegir Tenemos varias opciones Aquí no podemos entrar Aquí a lo mejor Podemos entrar A su otra tienda Vale El primero Mostra la tienda Que no la podía mostrar Antes Este es el enfermero Bueno El responsable De la farmacia Aquí se pueden comprar Medicinas Super comida de gato Este Muscle Dream Recupera HP De los aliados Medio Más que la medicina Que recupera poco Y tiene efectos secundarios Que no recuerdo Cuáles son Esto revive Un aliado Con 50% De vida Y no tengo suficiente dinero Y eso es malo Patra Gem De Quita Estados alterados La medicina Recupera vida La comida de gato Creo que este Para una cosa de la historia No recuerdo Puedo hablar La competencia Entre varias farmacias Se está calentando Tengo que asegurarme De que mi tienda Tiene Más cosas únicas O me hundiré He empezado Ofreciendo rebajas Los sábados Ven Este fin de semana Y Ayuda a mi tienda Vendré el sábado Si me cobran menos Que le den por culo A lo mejor puedo comprar Una de revivir Por si necesito Pero podemos ir A las recreativas Al karaoke Y creo que No estoy seguro Si puedo venir aquí ¿Qué era esto? No me acuerdo El B blue este Hola Accesorios Vale, vale Aumenta la fuerza En uno La magia O las cosas en uno La velocidad O la suerte en uno Nada O HP y SP En 10% Por ahora No me hacen falta Nada de estas cosas La super comida de gato Creo que es por una parte De la historia Ya la veremos Está ahí Porque si No sabía que todo salía En el principio Recreativas Recreativa La recreativa cuesta pasta Bueno, el karaoke también Y la cafetería También estaba Y el club es capaz De que no podemos ir Pero podemos ir esta noche Pero venir por los sábados Es bueno porque tienen rebajas Y eso Oh, no he hablado contigo abuelo Allá donde mires Ves Parejas jóvenes ¿A qué estás esperando? Ve a buscar a alguien Todavía eres joven No tienes ninguna excusa Para no estar junto a alguna chica Tengo a Junpei Si te vale Recreativas de terror O El karaoke Es la única opción Que tenemos hoy Me parece Según los días Cambian las opciones Que tenemos Hay algunos sitios A los que puedes ir Otros a los que no Es un poco al azar Opciones Recreativas O karaoke Proponer Aunque ya digo No va a importar demasiado Nada No se ven todas las estadísticas Es raro verle correr Con los brazos Con las manos Metidas en los bolsillos A pesar de que No puedo ir corriendo A cámara lenta ¿Karaoke para las recreativas No te da Para las recreativas? No estoy seguro A ver Karaoke Si que tiene nombre Se llama Mandragora 800 para un karaoke Y las recreativas No se cuanto cuestan Voy a verlo Game panic Hay varios juegos Arca de dentro ¿Quieres quedarte aquí Hasta que se haga de noche? Puedo decir que si Pero luego es mentira Los juegos disponibles Son La casa de los horrores Por 3000 Y 2000 Lo de los topos Que os den por culo Wow 2000 para lo de Machacar topos Ande que os den Vale Al karaoke Pensad que teníamos más opción No tenemos más opción 5000 dólares No dan 5000 días No dan para nada Al karaoke Wow Cuesta mucho más De lo que recordaba Cantas por horas y horas Tu coraje ha incrementado Y se está volviendo tarde Decides volver al dormitorio Por primera vez Porque se ha hecho de noche Pero Días consecutivos Podrás ir de noche Bienvenido de vuelta Que buena Joder Que oportuno Me gustaría hablar contigo Por un momento Por un rato Acerca a nuestra exploración De Tartarus Akihiko todavía está Herido Así que por ahora No será capaz De liderar el equipo Nunca sabes Cuando Puede aparecer Un poderoso enemigo Así que Serás tú el que Como el que te enfrentaste El otro día Lo mejor es estar preparado O si no Puedes encontrarte En una misión difícil O una situación difícil Así que cuando quieras Explorar Tartarus Solamente házmelo saber Y agrupar a todo el mundo Atrear a todo el mundo Además Estoy seguro Que hay otras cosas Que necesitas Antes Que necesitas Hacerte cargo Además Estoy seguro Que hay otras cosas De las que quieres Hacerte cargo Solo Puedes ir Ah Puedes ir por la noche Si lo necesitas Antes no podemos ir por la noche Ahora sí Bueno Eso es Sigue trabajando Ahora puedes ir por la noche Vale Pensaba que no me dejarían hoy Y si quiero ir a Tartarus Tengo que hablar con ella Hay varias opciones Para hacer por la noche Si vas Fuera de la Del dormitorio Puedes hacer otras cosas Pero si te quedas aquí Puedes ir a Tartarus ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte? Mirar si todo el mundo Está disponible Hay gente que a veces Tendrá que hacer cosas Y no podrá ir a Tartarus Alguna noche Y todo el mundo Puede estar estupendamente ¿Quieres ver El estado de cada miembro? Por favor Muéstramelo Y puedo ver a todo el mundo Y puedo ver a todo el mundo Espera Junpei Están bien los dos ¿Puedo equiparte el arma? ¿No? ¿Y ahora qué lo pienso? Voy a equiparme el arma A mí Ya veo algo más Podríamos ir a Tartarus Esta noche Pero ahora no Espera un momentito Quiero equiparme Voy a ponerme el Gladius Y el arco para la otra No voy a usar arcos Voy a usar espadas Y tal Y ya equiparé la otra eventualmente A ver Tenemos entonces opciones Podemos ir por la noche Y podemos ir a Tartarus Pero creo que esta noche Voy a salir ¿Vale? Pero podemos hablar No voy a poder salir hoy Pero podemos hablar Los que no son capaces En vez de experimentar La hora oscura Se transmogra Sí Se vuelven un Una Se transforman por la noche Aparecen como si fueran Tumbas O sarcófago Bueno, sí, tumbas Las sombras son Bastante enigmáticas Solo atacan a aquellos Que no han sido transformados Las sombras Se alimentan de las mentes De sus víctimas Dejándoles incapaces de hablar Eso es lo que llamamos El síndrome apático Síndrome de apatía Y aquellos que lo sufren Se conocen como Los perdidos Se conocen como Los perdidos Se conocen como La gente que va a la isla Esta En un avión Y se estrellan Y luego se tiran Veinte temporadas Perdidos en la isla Con nubes negras Y cosas misteriosas Por ahí En su mente Pero en realidad Están simplemente Sin poder hablar Por ahí Perdidos como Los locos Por las calles El oficial Kurosawa No sabe No tiene el potencial Para entrar en la hora oscura Es simplemente Un policía corriente Pero sabe Sobre nosotros Y nos ayuda Cuando puede Sí Tiene que buscar Alguna excusa Para venderle armas A chiquillos Quiere sacar Un dinero así Por el lado Para llevárselo muerto Lo sé ¿Por qué nos ayuda? Todo el mundo Creo que estas opciones Le puedo preguntar todas Así que se las voy a preguntar todas ¿Por qué nos ayuda? Para ser honesto No lo sé Pero es un oficial de policía Así que se dedica Dedica su vida A ayudar a la gente Además es un tío Bastante guay Y pensaba que te podía Preguntar más cosas Así que te las voy a preguntar ¿Todo el mundo va ahí? Ya lo creo La estación de policía Es el único sitio Donde puedes comprar equipamiento ¿Algo más que debas saber? Bueno Kurosawa-san Kurosawa Usualmente patrulla por la noche No puedes ir a comprar equipamiento Por la noche Tienes que hacer las cosas En la hora del día Que tienes que hacerlas ¿Y cómo lo conociste? Me ayudó una vez hace tiempo Es alguien con el que puedes contar Vale Hola Ikutsuki Por llamarte de alguna forma Eh Lo has hecho muy bien Tu primera noche en Tartarus Dime ¿Qué piensas de ello? ¿Era cansado? ¿Era Iri es Tenebroso O algo así me parece O era Una Era fácil Hoy esta noche No voy a dejar de elegir Voy a salir por ahí Y Veremos las opciones Que hay de salir por ahí Por la noche Pero Mira Fácil Fue fácil Que le den por culo Oh Eso es absolutamente Increíble Me gustaría Te gustaría Eh Presentarte Para convertirte En el nuevo El nuevo presidente De esto O lo que sea Tienes